Ya sé, he estado de una loca Me siento un blanco móvil En este tiempo están batrándonos sin piedad ¿Quién va a hablar al final? Eso se tarda demasiado No quiero ver o volver a tener como hoy Solo un instante basta para detener Una eternidad de sueños Sin razón Quiero paz Invertar Desde el fondo de mi corazón Un mar y ser Un hermoso sol Sin temor Sin temor Segu schools De la finalidad De la finalidad De la finalidad Tu ves Somen De la finalidad De la finalidad Salidos De la finalidad Desgarran mis ojos las noticias, mostrando todo el miedo No somos más que presas en la calle, sobreviviendo al odio Sol de inocencia en un día no puede haber No hay necesidad de arrebatar sin razón 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 No hay necesidad, es el fondo de mi corazón Un avance, un amor, un sol, sin dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!